Miren, estos son los floreros de los que me lo ha preguntado, entonces, aquí están para que los vean. Voy a bajar el rojo también para comprar. Claro, claro. Todo lo que yo, híjole, los dos están bonitos, yo no sé si en, pues este está novedoso en rojo, pero este es el tradicional, el azul cobalto, ¿verdad? Claro, claro. Sí, no hay que usar en un mirad ahí. Mira lo que me voy a comprar. Este florero con la técnica de mayólica, con diseño novedoso para mi sala. Uf, este. Excelente. Muy bien. No solamente en Puebla, ¿eh? Hay estos trabajos de mayólica también aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México, en este taller. Y esa pieza se va a ver en mi sala. Este mero. Gracias. No, a la orden. Y ya saben, recomiéndenos, por favor. Quería yo comprar cerámica mayólica, pero sin salir de la Ciudad de México. En mi búsqueda encontré este taller, que se llama Pochote, en Jalostoc, Ecatepec. Llegué a conocerlo sin ganas. Se veía normalito. Pero, oh sorpresa, superó mis expectativas por su calidad de trabajo. La mayólica, te cuento, es una cerámica compleja que lleva dos horneadas, una cubierta blanca de la pieza entre las horneadas y un decorado fino a pincel. Más despacio, uno, vaciado de la pieza con un molde, dos, su horneado, tres, cubierta con esmalte blanco, cuatro, decorado a pincel, cinco, horneado final. Una técnica maestra que pasó de Persia, hoy Irak, a España y a México. Fermín Zárate es el motor que creó el taller Pochote hace 25 años. Diseñador de carrera y pintor sensible. Por mi formación académica, pues fue diseñador y pintura. Entonces, hay rasgos. O sea, por ejemplo, esto es un azulejo. Realmente, estamos viendo una pequeña pintura. Y es lo que pretendemos, el colorido. Yo parto de la cerámica de la talavera poblana. Pero es un punto de partida. O sea, soy poblano y de ahí viene. Pero ya como diseñador hay otra visión. Todo parte con el vaciado. Es decir, dar forma al material de las piezas, que es pasta cerámica en un molde. Luis Enrique Tolentino es el experto. Estos son tequileros, que ha sido muy fuerte en nuestro taller. Y lo decorativo, la calavera. O sea, la calavera en los últimos años, incluso antes de la película de Coco, ha sido muy fuerte. Luego, se afinan las formas de la pieza, se alisa y se va al horno. Son hornos eléctricos y de gas, a mil grados. Y entre más se llena el horno con piezas, más tarda la horneada, entre 4 y 12 horas. La pieza que sale del horno tiene nombre curioso, sancocho. El siguiente paso es sumergirlo en el esmalte blanco, como hace Fermín con este vasito tequilero. Cuando secó el esmalte, la pieza va al área más vistosa, la de decorado. Eso tiene que ser a mano alzada totalmente, porque si uno lo toca con la mano, se lo lleva. Entonces, el pintor tiene que ser muy cuidadoso con la mano alzada y muy hábil. No cualquiera pinta esto. Si yo le paso el dedo, me lo llevo. Se puede tocar ya hasta una vez que está horneado. Este es el producto horneado ya totalmente. La segunda horneada es mágica. Los colores que eran pastel se vuelven intensos. Y el esmalte deja un terminado vidriado e impermeable. Muy duradero. Yo he sido el responsable de crear el equipo de pintores, que ha sido extraordinario. Ha sido una experiencia porque he encontrado gente muy talentosa. Jacqueline, Brian, Kevin y Ángel Demian son las ocho manos hábiles del taller Pochote. Dice Jacqueline García que llegó al taller sin saber pintar. Las enseñanzas de Fermín fructificaron. En estas piezas podemos plasmar nuestros gustos, nuestros ánimos. Si venimos de buenas, la pieza va a salir perfecta. Si venimos enojados, la pieza va a salir mal. Lo vemos así, en crudo, y decimos, se ve bonita. Ya sale, como que, guau, ¿a poco yo lo hice? ¿A poco yo con mis manos hice esto? Y sí, se siente bonito, se siente emoción, se siente alegría. Por cierto, cabe aclarar que la palabra talavera se refiere a una mayólica originada en la ciudad de Talavera de la Reina, España. Llegó a Puebla en el Virreinato. Y que el color característico de la cerámica mayólica es el azul, azul cobalto. A mí me gustan mucho los colores de la talavera, pero no tienen gran dibujo. Entonces, es un elemento, una aportación de nosotros que tenemos de pochote para la mayólica, porque la talavera también es mayólica. Esto es mayólica. Es el trazo más fino. O sea, por ejemplo, esto solamente en mayólica es difícil encontrarlo. Yo estoy convencido de que ese tipo de líneas solamente lo ofrecemos nosotros. Comenta Fermín lo que tantos otros artesanos. Al comprar, muchos no valoran todo el trabajo de esta artesanía que penetra las fronteras del arte. Menos los diseños innovadores, porque el cliente prefiere lo clásico. Nos falta estar más educados visualmente, comenta. Con el cliente internacional hay mucho más aprecio por la obra de pochote, dice este diseñador. La onda de que han llegado a nuestro espacio chinos a ofrecernos cerámica pirata para que nosotros la comercialicemos. Eso es cruel, ¿no? Con todo, este arte creado en Irak se ha hecho mexicano por excelencia. O sea, algo que nos ha ayudado mucho y que la gente nos valora, es como que esto refuerza mucho la identidad del país. Gregorio Zaragoza es la otra parte importante de Pochote Taller, el encargado de las ventas. Tan golpeada sabemos en 2020. ¿A dónde han enviado la pieza lo más lejos de México? A España, a Madrid. ¿A Madrid? A Madrid y a Barcelona, bueno, a España también, a Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, ahí hemos bandado guadalupanas, de las piezas grandes. Cuando vine a este taller de cerámica mayólica Pochote, pues yo esperaba algo más sencillo, pero no, tienen mucha calidad en su trabajo. Mira este trazo, mira esta imagen. Es el talento del artista mexicano plasmado en la cerámica. ¿Qué pasa?